A esta hora las autoridades de policía metropolitana en asocio con la fiscalía buscan a un delincuente quien en las últimas horas asaltó a mano armada y precisamente con un arma cortofunzante a una mujer. La agredió y posteriormente la arrastró con su motocicleta. Y es que no es la primera vez, según las autoridades, que este delincuente comete este tipo de hurtos. La dama terminó siendo trasladada a un centro asistencial donde recibió la asistencia médica correspondiente. Sin embargo, se encuentra en buen estado de salud.